De hecho no vamos a aceptar, nosotros vamos a apugnar a lo menos un 10%, arriba de un 10% un 15%, de hecho no lo va a aceptar y vamos a tener que buscar las maneras que supuestamente dicen que son arbitrarias, son ilegales, pero nos queda otra alternativa. Porque ya estuvimos platicando todo este año para que se mejoran los alertas de los trabajadores y pues no se nos ha entendido, o sea no nos han hecho caso y no los apoyamos como líderes. O sea, si no nos apoyamos como líderes, pues es desgastante que cada punto, no, porque estamos haciendo eso, estamos, no se ve nada, o sea, tener una buena relación, o sea, cuidar la imagen de Matamoros, que pues se vengan inversiones, unos pantalos, pero pues no hemos visto ningún apoyo aparte, ni las autoridades, ni los empresarios que pues ellos cuidan los suyos, pero pues no están viendo la realidad de la gente, que ya lo que se está pagando ya no, ya no nos alcanza.